Es porque no llegaba a dos pesos, pero la producción llegó a editar los audios y vamos a escuchar lo que contó Isidoro Greiber a la gente de Tiempo Argentino, a Otaviano y Alonso. Papel Prensa y el papel de la prensa. Un documento exclusivo. Las declaraciones de Isidoro Greiber. En el momento en que ocurre la muerte de Germán Ochoa estaba separado. No, 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 comercialmente. Teníamos una relación excelente, pero no comercial. Para saber cómo se pudo haber fechado una operación de esa naturaleza que a todas luces era una parte. Lucha y llanamente una parte. Dependente de los intereses que había que obviamente los habitar, estaba el tema de la humillación, el tema de los principios permanentes, pero permanentes. Me llama a mí un amigo, he tenido una entrevista que me mandaron desde los diarios de confesión con dos parámetros. Están listas para acercarles. Están listas para acercarles. Están listas para acercarles. Están listas para acercarles. ¿Quién se va a Clarín? Voy a Clarín. No, 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 no. Nunca, no, no, nunca, nunca. Tuvimos un mucho corazón de acá, nunca. Sí, había mecanismos extorsivos, pero que para cualquier aficionado, ya no le pido un gran profesional del tema, cualquier aficionado se da cuenta que al día a día el va a perder. Es muy fácil desentrañar qué fue lo que ocurrió, y yo creo que es una convivencia.